El 19 de marzo tuvimos una reunión con un comité de familias que acudió a Palacio Nacional, en donde surgió el primer compromiso para gestionar la compra del terreno para la construcción del memorial. Es importante mencionar también que en enero inmediatamente los familiares solicitaron también que hubiera una cancelación del canal de riego que pasaba por el lugar del siniestro, dado que ahí se encontraban todas las cenizas y los restos de sus familiares y era muy importante conservarlas. Así es que Conagua llevó a cabo un recorrido y posteriormente firmó un convenio también con Sader y llevaron a cabo estas obras respectivas, en donde podemos ver en la siguiente lámina que se construyó un sifón y la desviación del canal, la construcción del nuevo canal de riego, lo que logró la preservación de todas estas cenizas.